con esta canción comenzó todo y creo que le he tocado varias veces pero creo que es necesario tocarla una vez más esto se llama logo ando buscando oportunas me aviento que me lleve donde hay no me conformo con poco no no quiero todo lo que puedas regalar no me acuses de lo hambriento si mis colmillos no te saben bien poder no me vengas con mi caca menor tu tesoro poquito quisiera tener enero dame agua de tu río en tu corriente quisiera náurraga van a poner caña de azúcar bien a ñejo para embriagar la fe y no me llevo no me llevo de consejo y quiero llegar a tu viejo Lo mío es andar de prisa ¿Para qué esperar a que nos jubilemos? Ten cuidado que hay en el ojo Tengan cuidado que hay en el ojo Tengan cuidado que hay en el ojo Tengan cuidado que hay en el ojo Pídense Caperucita Que lo vuelve a atacar Con sus uñas afiladas No la puede embarazar No sé el fin de su alave Tampoco es una intención Que noches de luna arena Es una presia Ese cabrón Ten cuidado que hay en el ojo Tengan 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 cuidado que hay en el ojo Gracias por ver el video.